En estos días, muchos de nosotros continuamos haciendo nuestras actividades laborales desde nuestros hogares y les dedicamos muchas horas. Entonces, es un momento para hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo realizo? ¿Cómo se modificó mi trabajo en este contexto de cuarentena? ¿Tengo la posibilidad durante el día, durante las horas de trabajo de incorporar actividad física? En el caso de que tu trabajo, por ejemplo, sea un trabajo de oficina donde estás todo el día frente a una computadora en un escritorio, es interesante buscar estrategias para evitar el comportamiento sedentario prolongado. ¿Esto qué quiere decir? Pararme de vez en cuando. Por ejemplo, poner la computadora arriba de una alacena, más o menos a la altura de los ojos, o hablar por teléfono y ponerme de pie cuando lo hago. Buscar cada momento que pueda para ponerme de pie, aunque sea solamente unos pocos minutos. Si, por ejemplo, tu trabajo tiene movimientos repetitivos en forma permanente, bueno, busca elongar aquellos músculos que son los más solicitados. Y fundamentalmente, recordá hacer las recomendaciones de actividad física diarias de la Organización Mundial de la Salud. Gracias por ver el video. ¡Gracias!